Este es lo que es líquido, se llena en este, en los moldes, cada cosa hecho. Por ejemplo, este es un cisne, este de aquí, se llena y ya después que se deja un disco y ahí se saca. Por ejemplo, este es una basecita de, como un pilarcito. Así ha sido. Este por ejemplo es el líquido, el líquido se llena aquí y ahí sale. Y ahí lo que se hace es pintar. Ya de ahí, de ahí vengo, el proceso es de coger y de ahí, de cogerle y se le raspa, se le quita todito esto y con una esponjita se le, se le pule bien para que no quede el aceite. Entonces ya después que ya tiene la, ya limpio ahí se mete al horno, ahí se quema y ya sale así en bizcocho.